Y mire, por segundo día consecutivo, Marcelo Ebrard se reunió con gente de Morena. El miércoles estuvo con Clara Brugada, precandidata única por Morena a la jefatura de gobierno. Ayer estuvo con Eduardo Ramírez, coordinador de la defensa de la 4T en Chiapas. Ramírez escribió en su red social que está muy agradecido con la suma del equipo de marcelistas de Chiapas al proyecto de defensa de la transformación en el Estado. En su cuenta de ex escribió, son gente valiosa y son grandes líderes, por supuesto. Regresamos.